Buenas noches muchachos, entonces hoy ya comenzamos el segundo tema del curso que es ordenamiento Después de ordenamiento vamos a ver este primer algoritmo que se llama Hipsor Después de esto vamos a ver Quaisor, vemos ordenamiento en tiempo lineal Y ya arrancaríamos con la recta final del curso que es programación dinámica y programación voraz Ya es la recta final Recuerden que este jueves a menos de que pase algo o a alguien se le ocurra una flexibilidad, ahí parcial ¿Cierto? Vale Entonces, bien, el parcial pues idealmente me gusta hacerlo en el salón, por eso también lo moví para el jueves Entonces, bien Entonces vamos a hablar sobre los algoritmos de ordenamiento Vamos a hablar de las propiedades de los montones, vamos a ver la operación de los montajes Vamos a ver análisis de telecomplejidad Y finalmente hablaremos de las colas de prioridad, ¿cierto? Creo que todo esto lo vamos a evacuar hoy Veamos si el tiempo nos da Entonces muchachos Hasta ahora conocemos el algoritmo Inserción sor, cuya cota es, ¿o de? N cuadrado Y ordena in place ¿Qué quiere decir que ordena in place? Que no tiene que generar nuevas estructuras ¿Sí? Tenemos el mer sor, que tiene teta en el odn ¿Por qué es teta? Tanto mejor caso como peor caso correcto Son en el odn, totalmente correcto Tenemos el hipzor, que es el que vamos a ver hoy, que es en el odn Y finalmente pues de esta parte vemos quaisor, ¿cierto? Que es n cuadrado en caso promedio y en el odn en caso, perdón, teta n cuadrado en peor caso Y teta n los odn en caso promedio ¿Listo? Entonces La pregunta es, muchachos Bueno, tienen las características, son el orden en los odn ¿Hasta el momento podemos bajar esa cota? ¿Más abajo desde los odn? ¿Por ahora lo que sabemos? No, ¿cierto? Eso lo vamos a poder hacer, pero ya después Efectivamente hasta el momento no vamos a poder hacerlo ¿Sí? Entonces, va a haber algoritmos que sí permiten bajar esa cota Cierto que vamos a ver luego, que son countingzor, raditzor y bucketzor Pero estos algoritmos tienen la característica de que son entradas muy especiales ¿Sí? No aplica para los casos realmente, son casos muy muy especiales ¿Sí? Donde ustedes sí pueden bajar la cota de ordenamiento alineado Pero es muy especial ¿Sí? Realmente en la práctica no es que se use nada, ¿verdad? Mucho Entonces, vamos a ver un algoritmo que se llama hipzor El hipzor combina las fortalezas del mersor y del inserciensor Y utiliza una representación lógica conocida como montículo para trabajar Bien, muchachos Entonces, entrando a lo que son los montículos Los montículos van a tener dos propiedades Los montículos son árboles ¿Sí? Van a tener dos propiedades La de orden es que la raíz de cada sub árbol es el mayor Y la propiedad de forma es que la longitud de toda rama es H o H-1 Donde H es la altura del árbol Y además, no puede existir una rama de longitud H a la derecha de una longitud H-1 ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta propiedad, muchachos? Si ustedes tienen un árbol Si ustedes tienen un árbol de esta forma No puede pasar esto ¿Sí? ¿Cuál es la altura de este árbol? Pues supongamos que es H, ¿cierto? Y aquí, ¿qué falta? Un nodo Entonces, este nodo tiene altura H Menos 1, ¿no es correcto? Entonces, esta de la derecha tiene altura H Por lo tanto, no puede Este nodo es un montículo Esto se refiere a esta propiedad ¿Vale? Entonces, muchachos Les hago la primera pregunta ¿Ese cumple las propiedades de orden y forma? ¿La propiedad de orden, qué les dice? Del montículo, ¿qué les dice? ¿La presentación está en el... No la he subido Para que me presten atención ¿Pero no es la cosa como que La altura para uno La derecha está en el poder Que es la de H o la de H Estoy hablando de la propiedad de orden No estoy hablando de la de orden ¿Pero no es como el lado de la de H No No La propiedad de orden les dice a ustedes Que la raíz de cada árbol es el mayor ¿Se cumple eso? Si usted observa Está 8 Que es todo el árbol es el mayor Está 5 Que es mayor que 4 y 3 Y está 7 Que es mayor que 1 y 3 Por lo tanto, cumple la propiedad de orden ¿Cumple la propiedad de forma? También ¿Cuál altura es H? Este Propiedad de orden y forma Forma así Porque es el lado derecho El lado derecho Está bien Es el lado derecho que no se permite Ahora miren ese ¿Los pedidos de orden cumplen? ¿Qué es lo anterior? ¿Cómo es que es la derecha? O sea A la derecha de una rama de H No hay una rama de H-1 A la derecha Perdón, a la izquierda De una rama de H No hay una de H-1 Esto se cumple ¿Sí? Y acá Donde sí lo van a observar Aquí se cumple la propiedad de orden ¿Se cumple la propiedad de forma? No Porque a la derecha De una rama de H-1 Hay una rama H Si usted observa Esta rama tiene H-1 Y esta tiene altura H Por lo tanto No cumple la propiedad de forma Este no Cumple La propiedad de forma Entonces este no cumple La propiedad de qué De forma ¿Cierto? Porque a la derecha De una rama H-1 Que es esta Hay una rama De tamaño H Este es el problema que tiene este montículo Este La derecha hacia allá Si Si usted lo está viendo al revés La derecha hacia allá Este que cumple la propiedad de orden ¿Por qué? El 9 lo daña ¿Y la propiedad de forma? Si Pero este no es montículo Porque no cumple la propiedad de orden Correcto Bien Seguimos Seguimos muchachos No Para nada Esto todavía le falta ¿Qué pueden decir ahí? ¿Qué pueden decir ahí? ¿Qué pueden decir ahí? El 9 lo daña con el 2 No es el lado izquierdo Ajá Que hay un problema Efectivamente Entonces ¿Qué pasa aquí? No cumple la propiedad de orden La propiedad de forma ¿La propiedad de forma la cumplirá? Es decir Si esto pasase así Por ejemplo acá No sería montículo tampoco Porque aquí a la izquierda Si ustedes ven Hay una rama de H Menos 1 Ese es el problema que habría Ahorita les va a cobrar sentido Con lo que les voy a explicar Un mapeo que se hace ¿Hay que ser una rama de izquierda? Sí ¿También importa Digamos Aquí En el 2 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 Sí sería un montículo Si fuera un 3 No tampoco Si fuera un 3 Pero digamos En vez de 2 Supongamos que Si No es Pero Con ese 3 No sería No tampoco Porque el 4 lo daña O sea el problema Este 4 Cambiemos este 4 Por un 1 Sí sería montículo Sí Porque cumple ambas propiedades La de orden y la de forma Entonces este no es montículo Porque no cumple Propiedades De orden ¿Sí? Ese es el problema ¿Sí? Bien Este Bueno ahí dicen Pues que falla Este muchachos ¿Qué pueden decir sobre esto? Tienen que tengo un problema ahí técnico Pero no hay que Es que este Es que este Ya ¿Qué problema le ven? ¿O está bien? ¿Propiedad de orden cumple? Sí ¿Propiedad de forma? No ¿Por qué? Por el 1 ¿Cierto? A la izquierda De la izquierda de la Hay ramas H menos 1 Con el 4 ¿Sí? Tiene que ser ordenado En ese sentido De izquierda a derecha ¿Sí? Eso es muy importante Entonces Este tiene el problema De que no cumple Propiedad de Forma ¿Sí? Seguimos Este ¿Sí? Sí Sí, eso está bien ¿Cierto? Cumple ambas propiedades ¿Sí? Cumple ambas propiedades Entonces Muchachos Ahí ya va a cobrar sentido ¿Sí? Vamos a mapear Un arreglo Como un montículo ¿De qué forma? Vamos a mapearlo De esta manera 8 es el primer La raíz Los hijos de 8 son 5 y 7 Los hijos de 5 son 4 y 3 Los hijos de 7 son 1 y 2 Los mapeamos por niveles Este es el primer nivel Los dos siguientes Son el segundo nivel Los cuatro siguientes son El tercer nivel De esa manera Lo mapeamos el arreglo ¿Sí? Es bastante sencillo de hacerlo Entonces Aquí surgen Algunas preguntas Es Bueno Pues hay hit size Bueno solamente No es importante Entonces muchachos Indiquen Dibujen el montículo Allí Y indiquen Si Cumple las propiedades De orden y forma Dibujen el montículo A ver si lo cumple Dibujen el montículo Dibujen el montículo No es de orden y forma No es de orden y forma Gracias. ¿Así es? Vamos a dibujarlo. Tenemos primero el 20, cuyos hijos son 10 y 5, cuyos hijos son 4, 3 y finalmente el hijo izquierdo es 1. Bueno, entonces por eso es un montículo. Seguimos muchachos. Indiquen, este ya lo hicieron, ¿no? Este primero. Miren si el segundo cumple las propiedades de orden y forma. Gracias. O sea, de hecho si no lo dan así siempre va a cumplir la de la forma, ¿cierto? Siempre cumple forma, sí, siempre cumple forma. Realmente una verídica solo orden, tiene razón a ver. Siempre cumple forma. No, pues usted lo tiene que hacer mal. No hay otra alternativa. No, ya cuando usted lo mapea, no. Realmente eso de forma solo era para ilustrar. Aquí no importa la de orden. Miremos a ver si cumple. Ustedes que me dicen, ¿sí o no? No. Entonces, tenemos el 8, tenemos el 4, tenemos el 2, tenemos el 1, el 7 y finalmente el 9. ¿Qué problemas hay? 7 es mayor que el 4 y 9 es mayor que el 2. Esto por ningún lado les va a dar así. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta, ¿cierto? Evalúen la posición a la I medios para I igual a 2 e I igual a 3. Cuando ustedes hacen I igual a 2 o igual a 3 y les sacan piso de I medios, ¿qué les da? A los índices, ¿no? Ambos dan 1. Si usted les saca piso de I medios, hay 4 e igual a 5, ¿qué les da? Y si hace lo mismo para 6 y 7, ¿qué les va a dar? 3. Entonces, ese y medio, ¿qué me está indicando? El nivel, no. Algo más importante que eso. Mírenlo bien. ¿Qué es 2 y 3 con respecto a 1? Los hijos. Entonces, si yo cojo mi índice, le saco la mitad y le saco piso, entonces tengo a mi papá. ¿Sí? ¿Cómo averiguó el padre de un nodo? Sencillamente, cojan el índice I, lo dividen entre 2 y le sacan el piso. ¿Quién es el hijo del padre de 7? 7 medios da 3.5, piso da 3. ¿Y quién es 3? ¿El papá de? O sea, el 3, la posición 3, es el papá de la posición 7. ¿Estamos claros allí? Bien. Entonces, el padre de I viene siendo piso D y medios. Es fácil moverse por ese árbol, realmente. Y ahora, podemos examinar el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿cierto? ¿Cómo yo saco a mi hijo derecho? A mi hijo izquierdo. Multiplico dos veces mi índice. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿El nodo 2 con respecto al nodo 4 qué es? El nodo 4, el nodo de la posición 4, es el hijo de la posición 2. ¿Sí? Con el montículo, realmente. Entonces, hay unas operaciones que vamos a hacer con el montículo. Una se llama hipify, una se llama boihip y finalmente tenemos hipzor. Hipzor nos va a tomar tiempo n log de n. Y la altura máxima de un montículo de n elementos es teta de log de n. ¿Por qué? ¿Por qué la altura máxima de 1 con n es teta de n? Teta de log de n. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos, yo puedo asegurar eso? Por la forma, exactamente. La propiedad de forma nos garantiza que la altura sea logaritmo de n. ¿Sí? Está garantizado. Es un árbol balanceado. ¿Sí? De entrada. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a ver el primer algoritmo que se aplica sobre eso. Vamos a tener hipify. Hipify, ¿qué? ¿Qué precondición tiene? O sea, ¿cuáles son las entradas? Vamos a tener dos montículos. ¿Sí? Vamos a tener, de entrada, vamos a tener, o sea, vamos a tener una estructura. Cuyo, su árbol izquierdo y su árbol derecho son montículos. Realmente lo daña la raíz. ¿Vale? ¿Y la salida qué va a ser? Un montículo. ¿Estamos ahí? Entonces, miremos este ejemplo. Entonces, muchachos, ¿cómo sería la forma más fácil de acomodar esto? ¿Qué problemas ven? ¿Por qué no es un montículo? ¿Por qué no es un montículo? Pues es nueve, ¿cierto? Pero ustedes observen algo. La precondición se cumple. ¿En qué sentido? Observen acá. ¿Cierto? Y observen acá. ¿Estos qué son? Son montículos, ¿lo ven? Porque cumplen la propiedad de forma. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, intuitivamente, para que todo eso nos quede montículo? ¿Qué edad sería la más fácil de hacer? Cambiar el ocho por el nueve. ¿Por qué? No, nada de sucesores, eso es de árbol binario de búsqueda. Porque es mayor, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace con el hippie-fi, muchachos? El hippie-fi recibe esa estructura cuyo su árbol izquierdo, su árbol derecho son montículos, lo daña la raíz. La lógica me dice, muchachos, que yo tengo que comparar, tengo que intercambiar ¿quién con quién? Tengo que intercambiar este con la raíz que sea mayor, entre los dos, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido cambiarlo con el seis? Si yo cambiara el ocho con el seis, ¿qué pasa? Quedará seis acá arriba y ocho acá, ¿qué pasa? Pues el nueve lo daña. Entonces, uno lo va a intercambiar con la raíz de, ¿de quién? Del nodo, ¿qué es? Más grande, ¿cierto? Si yo coloco nueve acá y ocho acá, ¿qué pasa? Es un montículo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, voy a mirar, debo mirar cuál es el mayor, la raíz izquierda o elijo derecho, solo que uno va a entrar a ver ahí, ¿sí? Entonces, muchachos, observen ahí, ¿qué pasa allí? Eso ya qué es, según las propiedades de orden. Eso ya qué es, muchachos. ¿Comple las propiedades? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, y aquí está el algoritmo. Entonces, yo se los voy a explicar de una forma sencilla, ¿sí? Ustedes deben hacer intercambios, ¿cierto? Siempre y cuando se cumpla la condición de que la raíz sea menor que el hijo derecho o el hijo izquierdo. ¿Cómo así? Les voy a explicar, acá está el pseudocódigo, pero lo voy a explicar a mi manera. Entonces, muchachos, este es cuatro, catorce, y acá está dos y ocho. Dos y ocho. Y siete y uno. Muchachos, primera pregunta, ¿con quién tiene sentido cambiarlo? Con el catorce, ¿cierto? Yo debería de mover este acá. Con el catorce acá arriba y el cuatro acá. ¿Pero qué pasa? Tengo que cambiarlo también, ¿con quién? Con el ocho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ocho es mayor. Entonces, si ustedes observan, ¿cuántos intercambios hice? Dos. Dos. Yo tengo que intercambiar la raíz, ¿cierto? Con el hijo izquierdo y el hijo derecho, siempre y cuando se cumpla que la raíz sea menor a alguno de los dos. ¿Sí? Tengo que hacer ese proceso hasta llegar hasta dónde? Hasta las hojas, ¿cierto? Entonces, muchachos, en el peor de los casos, ¿cuántos intercambios hago? De acuerdo a la altura del árbol. Hago los D en intercambios. Hago los D en intercambios. ¿Por qué? Porque examino un ramal. ¿Sí? Yo intercambio con el izquierdo, con el derecho. Luego miro, si intercambio otra vez con el izquierdo o con el derecho. Y así sucesivamente hasta que ya no pueda intercambiar o llegue hasta dónde? Hasta las hojas. ¿Sí? Que en este caso llegue hasta las hojas. Este fue el peor caso. Entonces, muchachos, la complejidad de esto es O. De H. ¿Y H qué es? Los D. Porque el árbol es balanceado. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, de acuerdo a esto, a lo que yo les expliqué, apliquen el algoritmo. ¿Sí? Apliquen el algoritmo hippie-fag. Conceptualmente. ¿Cómo queda el montículo? Entonces, yo les hago la primera pregunta. El 6 sabemos que la raíz no cumple, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿con quién debería intercambiar con ese 6? ¿Con el 8 o con el 9? Con el 9, ¿cierto? ¿Y luego qué más puedo hacer? Tengo que mirar con el 1, pero ¿qué pasa con el 1? Es menor, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues ya creo que no hay mucho que decir ahí. ¿La respuesta cuál es? ¿Quién va a la raíz? 9. ¿Quién es el hijo derecho? 8. 6. ¿Y el hijo izquierdo de 6 es? 1. El hijo izquierdo es 8, 2 y 7 respectivamente. ¿Estamos ahí, muchachos? Pero me enteras, sencillo este punto. Miren este de acá. Apliquen hippie-fag. Conceptualmente, como lo expliqué. Y me avisan qué montón resultante les da. Gracias. 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 Bueno, muchachos, creo que el tiempo ha sido suficiente, realmente no hay mucho, lo que hay que hacer ahí. Denme la respuesta, ¿quién va en la raíz? ¿Quién es el hijo izquierdo? Diez. Denme respectivamente los hijos derecho e izquierdo de diez. ¿Ocho y siete? ¿Este tiene hijos? ¿Cuántos? Seis y siete. ¿Este tiene hijos? ¿Quiénes son? Dos y seis. ¿Quién es el hijo derecho de quince? Doce. ¿Hijos izquierdo y derecho? ¿Cuánto? Siete y ocho. ¿Hijos de este? ¿Hay más? ¿Cuánto tan largo? ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo? Pues ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Bueno, creo que aquí se complica mucho la vida, ¿cierto? ¿Este es de n tercio más teta de uno? No. Esto de hecho no. Sencillamente, ¿qué es lo de n, por qué? Porque ¿cuánto es el máximo número de intercambios que tiene que hacer? ¿Cierto? Realmente ahí hay un problema, no entiendo por qué lo pusieron ahí. Realmente, ¿cierto? Realmente, en el peor de los casos, ¿cuántos intercambios hace? ¿Cuántos intercambios hace? H de intercambios. ¿Y cuánto vale H? Igual los de n. Por lo tanto, la complejidad de IPvPY es los de n. ¿Sí? Eso es lo que querían decir ahí. Ahí se complicaron demasiado, la verdad. Bueno. Ahora sí. Vamos a conocer BullHip. ¿Qué es BullHip? BullHip es un algoritmo que nos va a permitir construir un montículo. ¿Cierto? ¿En qué consiste? ¿Sí? Entonces, muchachos, observen ese array, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Cierto? La idea es que la entrada sea un array y la salida que sea. ¿Uno qué quiere de salida? Un montículo. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué consiste sencillamente, muchachos? Ya les explico por acá. ¿Cierto? Entonces, muchachos, observen acá. Si yo aplico Hippify en 4, ¿cierto? Bueno, acá. Hippify en 4. Acá. ¿Qué me resulta? Si yo aplico Hippify en 4. El 3 se intercambia con el 4, ¿cierto? Si yo ahora aplicara Hippify en 3, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Sube el 10, ¿no? Si yo aplico Hippify en 2. Bueno, aquí lo hace. ¿Qué pasa ahí? Yo lo apliqué en 4, ahora lo aplico en 3 y luego lo aplico en 2. ¿Qué pasa ahora si lo aplico en 2? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pues no hay nada, siempre. No hay nada que hacer. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? Y si lo aplico ahora en 1, ¿qué va a pasar? Sube el 10, pero recuerden que los intercambios en Hippify se hacen hasta el final. Se intercambia con el 10 y ahora el 1 se intercambia con quién? Con el 9. Recuerden que Hippify hace los intercambios que sean necesarios hasta las hojas. Entonces, bueno, ahí lo vuelve a intercambiar. ¿Sí lo ven? Y ahí ya qué obtenemos. 1. Entonces, ¿en qué punto se aplicó Hippify? Hippify se aplicó en 4, se aplicó en 3, se aplicó en 2 y se aplicó en 1. O sea, empezamos con Hippify en 4, luego Hippify en 3, Hippify en 2, Hippify en 1. Entonces yo les hago la pregunta, muchachos. Dado un montículo de tamaño N arbitrario, ¿desde cuándo yo iría a empezar a aplicar Hippify? Si este tiene tamaño 9 y lo empezamos desde el 4, ¿cuál sería la fórmula? Si ustedes observan, aplicamos Hippify en varias partes del árbol. Empezamos en 4, luego lo aplicamos en 3, luego en 2 y en 1 y obtuvimos el montículo. Entonces yo les pregunto, ¿desde qué punto hay que aplicar Hippify? Dado un montículo de tamaño N arbitrario, basándose en este ejemplo. Desde la mitad, exactamente. Entonces, aplicamos Hippify desde a medios, piso, hasta 1. Entonces les vamos a dar el proceso. Entonces vamos a aplicar buildhip de este. Entonces, muchachos, ¿cuál es el primer paso? Vamos a dibujar, ¿qué? La estructura asociada, ¿cierto? ¿Cómo dibujamos la estructura asociada? Sería 5. ¿Quiénes son los hijos de 5? 7 y 10. ¿Quiénes son los hijos de 7 y 10? Luego sigue 1, 4, 6, 8. 1, 4, 6 y 8. Luego, ¿qué hacemos? 2, 9, 12. 2, 9 y finalmente 12. ¿Cuántos elementos hay, muchachos? ¿Cuántos elementos hay? Pues los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿desde qué punto yo empiezo a aplicar hipify? Desde 5. Entonces aplicamos hipify en 5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ahí? Esto es un 4. ¿Qué pasa aquí? ¿Sube quién? Sube el 12, ¿cierto? 12, 4. Luego, ¿dónde aplicamos hipify? De nuevo. En 4. ¿Aquí qué pasa? Sube el 9 y baja el 1. Luego aplicamos hipify en? En 3. Si aplicamos hipify en 3, ¿qué pasa? Nada. No hay que hacer nada. Luego, hipify en 2. ¿Qué pasa? Sube el 12, ¿cierto? Y el 7 baja. ¿Está bien así o tenemos que hacer algo más? No hay que hacer nada más. ¿Qué? El 7 y 4 está bien. No, no. O sea, pues estoy preguntando a hipify de 2. Ahora, finalmente, aplicamos hipify en dónde? En 1. ¿Y con quién intercambiamos? Con el 12. El 12 sube. Luego, el 5 baja. ¿Podemos dejarlo así? No. ¿Ahora qué pasa? ¿Con quién intercambiamos? Con el 9. ¿Qué pasa? 9, 5. ¿Y qué pasa aquí? ¿Hay que hacer algo más? No. ¿Qué obtuvimos de salida? Un montículo. Entonces, muchachos, antes de llegar a la complejidad de eso, vamos a hacerlo para este array. Para array 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7 y 12. Entonces, muchachos, apliquen build heap para este caso. ¿Sí? Apliquen build heap. ¿Pero esto se debe hacer? ¿Es desde la mitad y hace hipify? Hace hipify desde ahí hasta 1, correcto. Recuerden que hipify cuesta los dn. Muchachos, dado eso, ¿cuál sería el costo de hipify? De hipi, perdón, de build heap. Si tiene que aplicar build heap, si tiene que aplicar hipify desde 1 hasta n medios, ¿cuántas veces lo hace? Los dn no. Si tenemos n nodos, y él lo va a aplicar desde n medios hasta 1, ¿cuántas veces lo hace? N medios, ¿por qué lo hace n medios? Porque lo hace desde la mitad, ¿cierto? ¿Y cuánto me cuesta cada una de esas operaciones? Los dn. Por lo tanto, ¿cuál sería la cota de build heap? N los dn, correcto. Porque es n medios por los dn, pues eso es los dn, n los dn. Entonces la cota de efectivamente es o, d, n los dn, ¿sí? Es o, d, n, log, dn. Esa es la cota de hipify, perdón, de build heap. Entonces muchachos, apliquen allí, build heap a eso, y me muestran el montón resultante. El montículo resultante. Gracias. 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 Gracias.